Hola chicos de Gran Fantasia, antes de iniciar voy a pasar con los saludos, no sin antes mencionarte que si te gusta el video darle like, comparte con tus amigos de Gran Fantasia y no te olvides suscribirte, eso me motiva bastante para seguir trayéndote contenido de Gran Fantasia y comenzamos Bien, el primero saludo es para Deners, que es Prime80 y bueno, el día de hoy, como he estado haciendo entrevistas una tras otra, pues estos son los únicos saludos, vamos al video Hola chicos de Gran Fantasia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, el día de hoy les traemos otra entrevista con un personaje pues muy esperado por muchos de ustedes y bueno, aquí tenemos con nosotros amados, como sabrán ustedes es cruzado nivel 100, pues prácticamente todo el mundo lo conoce y los que son nuevos en Gran Fantasia o los que apenas van iniciando en este mundo, es un personaje que sabe jugar su clase, que aparte de que está bien equipado tiene como que esos, bueno, sabe pelear a las demás clases, sabe perfectamente también el combiar, sabe pues todo lo básico acerca de lo que vendría siendo el PvP y un poquito más entonces esta persona ha estado en muchas GW, en TW, incluso en el torneo de Gran Fantasia también estuvo participando ¿Cuánto lo siento? Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora Entonces una persona de su clase que es muy muy importante y aunque pues tal vez, aunque él no quiera, muchos hablan de él, del cómo juega, de cómo es su estilo de juego y pues bueno, a grandes rasgos también su sabiduría dentro del juego, en tanto a su clase, en tanto a sus armas, equipo y también conocer a las demás clases entonces, bueno, con ustedes aquí está el día de hoy amados y bueno, antes de empezar la entrevista, no sé si quieras decir algo amados No, no, adelante, nada más Vale, muy bien, pasemos a la primera pregunta que es, ¿de qué país eres? México, del estado de Sonora Ok, mexicano igual Sí, no, tal vez No, no, tal vez No, no, tal vez ¿Puedes repetir la pregunta? Tú no es el boss de mí ahora Tú no es el boss de mí ahora Tú no es el boss de mí ahora Y no es tan grande Tú no es el boss de mí ahora Tú no es el boss de mí ahora Tú no es el boss de mí ahora Y tú no es tan grande Malcom, hoy presentamos Perfecto Sí Muy bien, pasemos a una segunda pregunta que es, ¿cómo te enteraste del juego de Gran Fantasía? Bueno, creo que eso fue hace bastante tiempo ya, será seis años, siete, no recuerdo Muy bien Fue más que nada por un amigo Bueno, por amigos realmente Un amigo, él invitó a otro amigo al juego ese Él todavía juega, de hecho, los dos todavía juegan Y más que nada lo conocí porque yo era más cercano a mi otro amigo Muy bien, entonces Y él me invitó y empecé a jugar con él, nada más eso Ok, entonces también fue por parte de la invitación de un amigo Muy bien, la siguiente pregunta es Que, bueno, que aquí ya lo dije Que es qué clase eres y cuál es tu favorita dentro del juego Y una breve explicación del por qué Bueno, mi clase es cruzado Ya a nivel 100 Tiene la rama de los guerreros Es de un paladín Desde nivel 31 paladín Va evolucionando hasta nivel 100 Cruzado Muy bien Mi clase favorita como tal Diría que es esta Tiene sus puntos buenos, sus puntos malos Como todas las clases, eso sí Pero Siento que de la rama guerrero es la única clase Que francamente te da oportunidad Aún de que sea rentable armarla Muy bien Bueno, pues ahí tenemos la explicación del Mados de cuál es su clase favorita Y una breve explicación del por qué ¿Algún consejo que quieras dar a alguien que va iniciando en el juego y que eligió la rama paladín y que quiere ser cruzado? Bueno, no solamente sería como para su clase en sí O sea, para esta clase en particular Todas las clases comparten de cierto modo Cierto, no sé, digamos Conveben ciertas cosas Lo más importante creo yo Es saber bien los talentos Saber bien en general O sea, que subirte y que no Más que nada Conocimiento general Probar las cosas Leer las cosas bien No guiarte tanto por la traducción del juego Probar siempre las cosas No tanto es Digamos, leer cosas Porque está muy mal traducido el juego en sí Así que lo que yo diría Más que nada Es enfocarse en Probar todo en general Ok, y cuando te refieres a probar todo en general ¿Hablas de sets, de armas, de reliquias, de todo eso? Sí, todo en general Cualquier equipo Talentos Cualquier arma, reliquia Sí, accesorios Talentos Porque tú nunca sabes Cuando algo puede estar Buco Cuando puede estar mal traducido Tienes que darte una idea mínima De qué es lo que está subiendo A pesar de que lo leas Tienes que darte la idea De que funciona correctamente Maravillosa jugada Muy bien Bien, pues bien Pasemos a otra pregunta Que es ¿Conoces algún O algunos miembros de tu clase En la actualidad O que hayas conocido Que a ti te parezcan buenos? O sea, otros cruzados No sé, algo de tu clase Francamente Podría decir que no Porque no soy mucho de fijarme en eso La verdad Puedo tener mi opinión de cada uno Pero no soy demasiado de fijarme en esas cosas Yo creo que yo pienso que lo importante en este juego Más que enfocarte en cómo son los demás Tienes que enfocarte más en lo que eres tú No en lo que son ellos Exactamente Pues muy bien Bueno, pasemos a otra pregunta Que es ¿Cuánto tiempo llevas jugando al Gran Fantasía? ¿O desde qué año lo juegas? Podría decirte que es hace 6 6, 7 años No es probable No recuerdo muy bien Muy bien ¿Y en ese lapso de tiempo Has dejado de jugar a Gran Fantasía? ¿Y más o menos como por cuánto tiempo lo has dejado? Bueno La primera vez que dejé de jugar Creo que lo dejé 2 años Más de 2 años creo casi Debe jugar realmente ya Pero terminé volviendo con un amigo Cuando en ese tiempo todavía los servidores eran separados Era Rubí y Zafiro Él jugaba en Zafiro Y bueno Yo más que nada por él Porque me dijo que quería espejarse un poco del servidor Y esas cosas Me invitó a armar un PJ en Rubí Me animé más que nada por eso Al final de cuentas Terminó él volviendo a su server Creo que como 2 días después Al final de cuentas Y me quedé jugando yo solo ahí Muy bien Entonces tú inicialmente ¿En qué servidor inicias a jugar? ¿En Rubí? Empecé inicialmente en Zafiro Y luego seguí en Rubí Y este es el personaje que tengo actualmente Que viene de Rubí Muy bien Pues pasemos a otra pregunta Que es ¿En qué gremios has estado? Podría decirte que muchos Creo que De los primeros gremios que estuve en Zafiro La verdad No recuerdo muy bien el nombre Pero recuerdo que estuve ahí Con un amigo Y con amigos de él Que vivían Ahí donde mismo De él Era la de Mexicali Pues vivían todos ahí donde mismo Ese fue el primer gremio como tal Aunque no recuerdo el nombre El segundo Cuando viene de Rubí Fue por parte de otro amigo Que era de su pareja Creo que se llamaba Black Pearl Según recuerdo Black Pearl Bueno y pasé Que eran así Gran parte del tiempo Pasé ahí La verdad no recuerdo muy bien Los nombres en sí De los gremios Pero fueron de los dos primeros gremios En los que estuve Ya de ahí Sería pasando a más Más gremios He cambiado demasiado O sea de gremio Si te explicara todos En los que he estado Pues Sería demasiado Así que diría que Los más importantes Sería Evo En el que estuve Hace como un año y medio Dos Estuve gran parte del tiempo ahí Y el actual Nostalgic Ok Pues pasemos A otra pregunta Que es Si tuvieras la oportunidad De que en un gremio De gran fantasía Regresara ¿Cuál sería? Si es que tienes Este Alguien en mente Diría que Hay que vivir en el presente Yo no soy una persona Que vivía en el pasado A pesar de que La pasé bien en muchos gremios Siento que lo importante Es el presente En el gremio En el que estás Y cómo se van Desvolviendo las cosas Mira ese potencial Entonces prácticamente Ninguno Sí A donde Básicamente El tiempo Te va llevando Vale pues Pues pasemos A otra pregunta Que es ¿Has tenido problemas Con algún jugador De gran fantasía? Piques con alguien Realmente No Yo no soy mucho De responder a publicaciones O En general Diálogos O cosas así No es muy importante Porque En lo personal Aquí la gente Se toma muy a personal Lo que es el tema Del flame del juego No saben diferenciar Entre un flame Sobre un juego Algo personal La verdad es Que no me interesa Mucho meterme En la vida De las personas Porque Al final Cada quien Hace lo que quiera De su vida Y yo no soy Nadie Para criticarlos Los modales Hacen Al hombre Muy bien Pues sí La verdad es que Rara vez Te hemos visto En flames Por ahí Y bueno Pasemos a la siguiente Pregunta Que es Muy interesante Que incluso Yo no te conozco Que es ¿Has sido líder O sublíder De algún gremio En los que has estado? Diría que Bastante Desde Evolution Fue sublíder Con el gremio De mi amigo Que estuve Gran tiempo Con él Igual Fui sublíder Ahí Y líder Y líder Un tiempo Igual En Evolution No tuve La oportunidad De ser líder Pero fui sublíder Igual ahí Bastante tiempo Nostalgie Que actualmente Soy sublíder Y fui líder Un tiempo Una semana Y todos Muy bien Bueno la siguiente Pregunta Viene ligada Con esta Que acabamos De hacer Que es Si has sido líder O sublíder Que ya vimos Que sí En un gremio ¿Cómo fue tu experiencia Para ti? Y cómo han sabido Mantenerse en el top De gremio De los que has estado Diría que Francamente Es complicado Porque Más que nada Tienes que encargarte Mucho De que la gente Tenga la disposición De mejorar Tienes que fijarte Mucho en eso Intentar ayudarles Igual con consejos Y esas cosas Es complicado Más que nada Si tú no eres De su clase Porque en lo personal Yo uso una clase Clase única No me he armado Más clases Sé de todas las demás Pero no puedo Dar la misma explicación Que lo haría Un main De su clase Sé exactamente Cómo se arman Pero no les puedo decir Cómo usarlos Esta información Vale millones Ok Así que diría Que la experiencia Con eso Diría que es Medio cansado Hablar con gente Habitualmente Ok Pues bueno Pasemos a Una pregunta Después de esta Ok Aquí lo voy a cortar Porque Me vi medio pendejo ¿No? Bien Pasemos a otra pregunta Que es algo chistoso Que te haya pasado En Gran Fantasía O haya afectado En tu vida diaria Francamente diría Que no Que acaso Gente que he conocido O algo así Pero fuera de eso No realmente O preguntas Que me hacen Eso es a diario O sea A diario Me hacen preguntas Unas preguntas Por respeto O sea No puedo no decir Que son tontas Pero Uno intenta responder De la manera más respetuosa Así sea tonta la duda Siempre tienes que intentar Aclararles Ese es un verdadero hombre Eso es cierto Pues bien Te voy a hacer una pregunta Aquí De las que No estaban Pero creo que Falta responder Tú en tu experiencia Personal Con el personaje Mados Has estado en muchos gremios Que la mayoría Se han mantenido En el top ¿Qué se necesita Para que un gremio Se mantenga En el top De Gran Fantasía Tanto en GW En Actividad En etcétera Que la gente Siempre tenga disposición A mejorar No depende De ti totalmente Tú puedes Querer armar Un gremio Competitivo Puedes querer Digamos Hacer cosas GW TW Channel 5 Todo eso Pero no vas a poder Hacer nada Tú solo Si la gente No tiene la disposición Siempre hay muchos problemas Desembocados Por cosas personales Problemas Personajes Problemas que tienen Entre personajes O sea La gente aquí Es muy conflictiva En ese aspecto No sabe diferenciar Que es un juego O que no Se toman las cosas Muy a personal Así que lo más complicado Diría yo Es que la gente Tenga la disposición De ir Más que nada Disposición de ir Seguir mejorando Seguirse conectando Para hacer las actividades Porque no solamente Dependen de ti Tú dependes de ellos Eso es cierto Pues bien Pasemos a otra pregunta Que tenemos aquí Y es ¿Has conocido a alguien De gran fantasía En persona? En la vida real? Sí Diría que sí La única persona Que conocí De gran fantasía Personalmente Fue a Un amigo Víctor Ya hace mucho tiempo El El personaje Que él Actualmente Se llamaba Diferente Antes Pero actualmente Se llama Ventum Ventum Destructor 100 Sí Alpha Era una única persona A la que conocí De jefe En persona Muy bien Pues pasemos A otra serie De preguntas Que esto va Enfocado Más que nada En el torneo De gran fantasía Que Que es Bueno Que ya sabemos Que estuviste Participando En el último Torneo De gran fantasía Tuviste una buena Participación Y bueno La siguiente pregunta Es ¿Qué te motivó A participar A ti En un torneo De gran fantasía? Diría que Motivación Como tal No Simplemente Me invitaron Y Ahí va Dica que sí Todo bien Más que nada Diría que Por hacer algo Por no estar haciendo nada Por esta fecha De cuarentena Y así No es que haya mucho Que hacer Así que simplemente Me animé por eso Muy bien Bueno ¿Qué se siente Participar en un torneo De gran fantasía? Te haríamos Bueno Diría Que la experiencia En general De cualquiera De los tornos Estos En general Es mala Por el tema De No saben Balancear Bien el tema De las cosas Entre clases Y así Y Es complicado Tener una buena Experiencia Cuando no El juego No hay un balance Como tal Sí De hecho Eso es bastante cierto Este juego La verdad Es que no está hecho Para hacer ese tipo De eventos Como torneos Porque realmente Nunca Se han centrado En balancear Las clases Sí Sí Yo entiendo Eso Yo he jugado Distintos juegos Igual en competitivo Y puedo decirte Que El meta Se especifica Casi siempre En cierto Número De Ya sea Personajes Unidades Cosas así O sea Nunca va a ser Un juego balanceado En sí Cualquier juego Nunca va a ser Balanceado Pero este juego Lleva Que será Muchas ediciones Ya de un torneo Y casi siempre Se ven las mismas Combinaciones Dependiendo en cómo Está el meta Del juego Así que diría Que la experiencia En un torneo En general De esto Diría que Es más que nada Para la gente Que tiene para invertir Si tú no tienes Para invertir Puedes unirte Por diversión Más no por ganar Eso sí Pues bueno Tú Como participarte De Gran Fantasía ¿No sentiste Así como que El ánimo Por parte De tu servidor O de tus compañeros Al momento De estar participando En el torneo? Bueno Diría que francamente Nosotros nos divertimos La verdad Íbamos Ya al finalmente Te joda Nadie Se enojó O algo Por ese tipo Por ese tipo De cosas La verdad Yo en la persona No me enojé Yo no me lo tomé A gracia Simplemente era para eso Al final de cuentas Vení para divertirme Ok bueno Pues aquí ya respondiste Otra pregunta Que es ¿Te estresa O te diviertes En un torneo? Que ya me comentabas Diría Ajá Diría que no es estresante Es más que nada divertido No puedes estresarte Por algo Que no te puedes tomar En serio Ok Pues bien Pasemos a Otra serie De preguntas Que ya va enfocada Más que nada Personal en ti Que es ¿En qué otro tipo De torneos Has participado? Independientemente De Gran Fantasía Hace mucho tiempo Jugaba Smash En competitivo Smash Brawl 4 El U Casi no lo toqué Pero jugué Esos juegos En competitivo Muy bien En esos juegos En competitivo ¿Cómo se llevaba ¿Cómo se llevaba La organización? ¿Se mantenía bien? ¿Te sentiste bien Como participante? ¿Había discrepancias Por ahí? Tiempo Y problemas entre personas Y diría que Lo que más me pudo gustar Si acaso Y preparar bien a la gente Muy bien Y bueno De ese mismo ¿Qué fue lo que menos Te gustó del torneo? Bueno La gente Es casi siempre Es eso Pero aún no sé Algo más En concreto Había rivalidad Más allá Se lo tomamos A pecho Miradas Diría que La gente Es muy No sé Casi siempre Por carencias Que tienen ellos Te quieren criticar A ti Si Normalmente La gente Te insulta Porque tiene carencias En ciertos aspectos No es que me insultaron O que francamente Me lo tomara personal Pero diría que El ambiente Se siente Un tanto pesado Si La mayoría de la gente Se la pasa criticándose Entre sí O entre el juego Se ponen a gritar O cosas así Muy bien Por eso que en general El ambiente Difícil es más que nada Por la gente No tanto por el juego O sea que es muy tenso ¿No? El ambiente Muy tenso Para la gente Que se lo toma Muy en serio Yo francamente Nunca me lo tomo en serio Muy bien Pues bien Con respecto a esto No sé si has llegado A semifinales O a final De algún torneo Bueno Prácticamente Gané La mayoría ¿Qué jugada fue esa? O sea La mayoría De eventos O sea A donde iban Muy bien Pues bien Con respecto A lo que vendría siendo Ya por último Tu personaje de Gran Fantasía Hay muchas personas Que Que preguntan Cómo Es que tu clase O cómo tu personaje En especial Llega a aguantar tanto Ante las clases nuevas Ante Ante otras clases Y cómo es que A pesar de que Probablemente Tu clase cruzado Ya no destaque Tanto como antes Por Por las nuevas clases Que hay ahorita Cómo te ¿Cómo te has sabido Mantener en ese En ese Como top Por así decirlo De entre Tu clase Que es cruzado Bueno Podría explicarte Que francamente Top top Como tal Nunca me he sentido En un juego En un juego De esta clase O sea Es más que nada Creo yo Lo que Puedo opinar La gente De ti Si para alguien Eres bueno Ok Pero para otras personas Puede que no sea así Y la opinión Siempre va a ser variable En ese aspecto Vale Y bueno En tu experiencia personal Tú y yo sabemos Que hay gente En Gran Fantasía Que utiliza un programa Que se llama Twerk ¿Qué opinas tú De esas personas Que utilizan El programa Para ganar En un PP En un PB O en alguna otra venta? Bueno Francamente Te explico A mí me es irrelevante Que las personas Usen esa clase de cosas Y al final de cuentas Los que se tienen que encargar Son las personas Que organizan el juego O sea Ellos administran Ellos tienen que encargarse Yo no soy nadie Como para juzgarlo Por usar ramas O cosas así Lo único que puedo decir Es que Me parece tonto Que haya gente Que A pesar de que sea Obvio O sea Les subes videos Y es obvio Que traen algo más O sea Sigan enfocándose En negar algo Que es obvio Es lo único Que es molesto Criticar Quejarse De que otra gente Usa programas Cuando la misma persona Ya se la ha visto Involucrada En esos temas ¿Diría que me parece Algo tonto? Si ya al final de cuentas Estás quemado ¿Para qué Seguirte quejando Decir que tú no usas nada Si tú sabes que sí? Eso es cierto Diría que por obvias razones De que no lo baneen O cosas así Porque si admite Lo van a banear Etcétera Etcétera Pero me parece estúpido Que a estas alturas Del juego Que prácticamente El 90% O el 95% Del juego Tiene ese tipo De cosas Se ponga a negar O sea Se queja de personas Que lo usan Y usan ellos mismos Y es algo Un tanto tonto Bueno Pues yo creo que Soy el único Al que no se le han pasado Sí Será ¿Qué hiciste? Será dices Pues va Bueno Otra pregunta Que es Que yo te quiero decir A ti personalmente ¿Le ves futura Gran fantasía De aquí a unos años En el tema competitivo? No Francamente Este juego Nunca va a ser competitivo Depende De la interpretación De cada persona Algunos se los pueden tomar Muy en serio Como que Requiere habilidad O algo así Pero Es un juego Que no requiere Habilidad Como tal Sí La diferencia O sea Que tú puedes hacer Sería Sabiendo las cosas De tu clase Sabiendo que subir Pero No es un juego Muy creativo Porque Todos los PJs Que son full Full Se arman exactamente igual No hay muchas variantes Entre el equipo De un samurái full A otro samurái full Son mínimas Si acaso Por cultivo Por subir diferente O cosas así Pero Este juego Nunca va a ser competitivo En un aspecto Competitivo Que lo veas Digamos Con mil personas Mil quinitas personas Francamente No Muy bien A lo largo De tu Trayecta En gran fantasía Has pensado En dejar de jugar El juego Completamente Muchas veces La verdad Diría que ya estoy En un punto Totalmente Hartarme De eso O sea Yo más que nada Porque Hay gente Que necesita Aprender O algo así Y siempre me entretiene Responderles Una que otra Duda Por ahí O intentar ayudarles Porque no toda la gente Que juega esto Se toma el tiempo De Leer a las personas Ver más o menos Que les faltan Intentarles Darles algún tipo De orientación Respecto a sus clases Yo digo que De las personas Que llevan mucho tiempo Jugando Depende que Las nuevas personas Que vayan Entrando al juego Vayan aprendiendo Los niños necesitan Un héroe Pues bien Pasemos a otra pregunta Amados En lo personal ¿Cómo ves Las composiciones De TW Dices Del torneo Del torneo Del torneo Oh del torneo Bueno Las composiciones En general En casi todos Los torneos De GF Siempre han sido Generalmente Las mismas Hay clases Que nunca van a cambiar En ese aspecto Son Un clero Un AM Y un DM Son las tres clases Primordiales Que siempre van a llevar La mayoría de los casos De hecho Prácticamente Todos los equipos Del WTE Salvo algunas excepciones Siempre llevaron Clero AM Y NM Fijo Siempre Ok Para ti ¿Cuál sería una composición Que de plano No tiene las de ganar? Alguna clase De las viejas Como por ejemplo TH Mi clase Que sería Druida Shinigami Bueno No sé En tu experiencia Que digas No esta composición La verdad es que No creo que la arme En un torneo En general En un torneo De ese tipo No puede llevar Ni Cerker Ni TH Bueno TH sí TH sí puede llevar Porque Por un lado estratégico Puedes hacer buenas cosas La verdad O sea Por capturar cristal Si sabes moverte Si sabes hacer correctamente Te sale muy rentable No es una clase mala Para ese tipo de cosas Pero Una clase Como un Cerker Ya no renta Como para esas cosas Muy bien Pues bueno De momento Esas serían Todas las preguntas Que el día de hoy Tenía para ti Acerca de Gran Fantasía Acerca de Tu participación En el torneo Y también En otros tipos De torneo Para conocer Un poquito más A lo que vendría Haciendo Amados A la persona Que hay detrás De ese personaje Que Que bueno Que todo mundo Conocemos Pero Realmente Pocos son los que Conocen un poco Más Amados Yo en mi caso Personal Ya conozco Amados Desde hace unos años No en persona Pero sí En el juego Hemos coincidido En algunos gremios Y pues yo ya sabía Que pues era una persona Pues sí Diferente a las demás Porque tiene como que Un pensamiento Más Crítico Más Analítico Entonces Yo me acuerdo Que esta persona Siempre se ponía A experimentar A conseguir armas Y A base de su experiencia De ir probando cosas Fue encontrando Como que las combinaciones Para que el día de hoy Su personaje Este fuerte Sepa las combinaciones Sepa que Que armas funcionan Que armas Tal vez no podrían funcionar Que Que sets combinar Que talentos Que skills poner En que tiempo Y A raíz de eso Pues se ha Forjado Más que nada Como que su 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 leyenda Por así decirlo En gran fantasía Porque es una de las personas De las que más se habla Lo conozcas O no lo conozcas Hay mucha gente Que habla de él Es quemados Es quemados esto Es quemados el otro Puede ser que haya Otro cruzado Sigue que esté mejor armado O que tal vez ahorita Esté destacando más Puede ser Pero casi siempre Se habla de De Mados Y bueno En el caso personal Te doy las gracias Por darte tiempo Para esta entrevista En serio Había mucha gente Que quería esa entrevista Que quería conocer a Mados Que quería saber Quién Quién era él Cómo le ha hecho Para llegar hasta aquí En tanto su clase Entonces hay bastante gente Que quería saber de ti Tanto como Yo creo que Amigos tuyos Yo también me considero así Tanto como Otras personas Que querían saber Un poquito más de ti Quién eras Y bueno De mi parte Te agradezco Nuevamente Igualmente Por el tiempo Más que nada Sí Por el tiempo Más que nada Que te abriste Por Por darnos la entrevista No sé Si quieres decir algo Cómo te sentís En la entrevista No sé No La verdad diría Que todo normal De igual modo Gracias por el tiempo Más que nada El tiempo que inviertes En hacer esta clase De cosas No cualquiera Se da el tiempo Para hablar Con las personas La cuarentena Amigo Sí Es un buen pretexto Para hacer todas estas cosas Sí De hecho Inicié mi canal Por eso Pero Pues bueno Mados Este No sé Si tengas Algo más Que decir Antes de Despedir el video Del día de hoy Mira que nada Todo bien Muy bien Pues ya saben chicos Este Es Mados Le voy a dejar su link Por ahí abajo Por si quieren responder Como él aquí ya lo dijo Le gusta responder Por ahí dudas Que llegan a tener En especial Si es de su clase Diría yo Y bueno Más que nada Gracias por ver el video A ti Mados Por estar el día de hoy Y no te olvides Comentar Suscribirte Si te gusta este tipo De contenido Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau Chau